Y escucho mi música carajo, y escucho mi música, por Dios, que grande, por Dios, que bueno esto, miren saladita, que buena salada, hijo de puta, que bueno, buena comida, este pataés mantesco. Cheli, el trapo... Que se seque, para sacarlo, o esta mojado para que se seque, hijo de puta... y me dejaste de joder boludo, mir esta lo que es eso, que es la rejilla del auto. Ah, estas filmando hijo de bien. jajaja no saque comprato el trapo te vamos a regalar un trapo para el cumple para el cumple una rejilla como la gente que me gusta atrás mi esta va con la mano esto fue lo mejor que vi en mi vida